Todo lo que viví nunca fue para mí, aunque duenas de carlos es así, como tonterías. Nos separan a los dos, una historia sin fin se vuelve a repetir. Y así sé que soy parte de ti, porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Dice, siempre caigo rendida cuando se ve nada. ¡Venga, que se escuche! ¡Venga, que se escuche! Porque siempre a cada minuto me vuelve a caer. ¡Venga, eres para mí, es el que te vi! No te tengo de pensar, y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. ¡Venga, volvería a apostar por ese amor, a perder la razón, que es una ilusión que atrapa a mi corazón. Porque después de tu amor ya no hay nada. ¡Venga, que se escuche! 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 ¡Suscríbete al canal!